Dejar y claro que nosotros hasta el momento pues de todas maneras reconocemos y agradecemos los esfuerzos que la policía ha hecho para restablecer el orden, pero que necesitamos ir un poco más allá para consolidarlo y que no sucedan estos atropellos y estas amenazas que ya rayan con otros temas más delicados, penales, porque pues ya si salen con machetes a amedrentar a la gente ya es un tema muy delicado, no solo para la empresa, sino para el turismo y para la imagen del Cauca en general. ¿Es el fin de semana, entraron turistas, todo fue normal o hubo inconvenientes? Hubo inconvenientes, entraron turistas porque muchos previamente, como llaman a pedir información, a muchos les avisamos que hicieran caso omiso de cualquier información contraria o cualquier amenaza, porque allá estaba la policía, entonces entraron turistas, la policía hizo presencia en la servidumbre intermitentemente, entonces se pudo prestar el servicio, pero parcialmente, se devolvieron más de la mitad de los vehículos, los devolvieron, mejor dicho, los devolvieron los indígenas. ¿Los indígenas amenazaron a estos señores para que no ingresaran al balneario? Sí, tenemos amenazas muy delicadas, ahí les mandé yo un chat de una señora muy asustada, indignada, que me llamó pues a decir que está muy inconforme y a reclamar, y el día de ayer también no querían dejar entrecresar un bus, sin embargo ya estaba avisado y él no hizo caso y siguió, el tema es ese, está, y lo más delicado es que han puesto en nuestra servidumbre sobre nuestra valla de aviso de la empresa, han sobrepuesto un aviso de ellos taponando nuestra valla y han izado una bandera del CRIP tomando posesión de la vía, porque el tema es que todavía no se les ha retirado esa valla y es lo que nosotros estamos esperanzados en que la fuerza pública haga, porque eso para efectos prácticos significa que la posesión de la vía es de ellos, porque están poniendo inclusive sus avisos por encima de los nuestros. Don Juan Diego, pero si la policía está allí, ¿por qué no toma acciones? ¿Por qué no les llama la atención decirle eso es prohibido apostarse al lado del lado de la vía o tratar de regresar los vehículos? ¿Ustedes han hablado de esa situación con el comandante de la policía? Sí señor, pero pues las razones no se las podemos dar nosotros sino directamente la policía, porque imagínense, nosotros ya le pedimos el favor a la fuerza pública, a la policía que por favor retirara ese letrero y esa bandera que está obstaculizando nuestra servidumbre y nuestro logo, pues nuestra valla de ingreso. La policía me respondió que no es labor de ellos quitar banderas ni quitar avisos. Sin embargo, eso es parte de la servidumbre, entonces necesitamos que se actúe en concordancia con lo establecido por el tribunal de restablecer la misma, ¿no? Bueno, en una entrevista que hacíamos con el comandante de la policía metropolitana en Popayán, el coronel Pompi Pinzón, yo le manifestaba que de dónde venían esa serie de amenazas, porque él decía que no, que no habían amenazas, que todo había transcurrido normalmente, que no habían amenazas, que le preguntara a usted, le pregunto a usted ahora, de dónde vienen esas supuestas amenazas a las personas que vienen de otros departamentos al sitio de recreación acá en Coconuco, departamento del Cauca, don Juan Diego. De información que nos llega de los mismos afectados, de los mismos turistas. Ahí en el chat que yo les envié está el número de la señora, si ustedes quieren la pueden llamar a preguntarle directamente, porque pues fue la señora misma, una de varias personas que nos han manifestado esta situación. Ella está muy asustada, dijo que no vuelven acá, que no vuelven acá jamás, por supuesto, y todo está consignado en el chat. Es decir, ustedes no se están inventando nada, sino que es basados en hechos reales que están sucediéndole a los turistas. Exactamente, pues imagínese si nos vamos a inventar eso. Además que se puede probar muy fácilmente, desplazándose usted solamente como persona para ir allá a ver qué sucede, o llamando a la directamente detectada, que ahí está el número.